¡Oh! 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 ¿Quién empieza? ¡Ey! 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 A ver que yo rapeo siempre y tiro el freestyle Nunca la escribo y no soy el bonsai Y es así como este no cayó, tu mente estalló Y este está llorando porque nunca van a cazar al smile Es un nivel muy incomparable, incompetible Entendés? No sos competente Esto es coherente y no es ignorable Porque es muy raro y lo tuyo es muy invisible Nadie lo ve, nadie lo entiende porque no sabe Concordar y es así como tengo la llave De esto, esto no es pretexto Pero dos pueden jugar de texto Vos te dejo sin las claves como lo hace Tira siempre y te demuestra Que entran a instrumental y siempre lo hace Porque cuando mi rap siempre se instrumenta Y cuando soy instrumento ahí es cuando este nace ¿Entiendes? Cuando lo aprendes Contra el maestro Si tú eres un gato Terminado Ya Y ya 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 Solamente te digo vengo mató a los animales No pueden hacerlo mi estilo más fenomenal Porque dice que cuando se instrumentó este nació Porque hermano yo nací entre instrumentales Así te vas a ir mi hermano no busca paz Cada vez que tengo estilo no pega el compás Que no voy a superar al isma y no lo voy a alcanzar Porque mi mamá no me enseñó a caminar para atrás Entonces, siempre para adelante Cuando tengo estilo siempre mucho más que constante No sos el bonsai, yo soy el samurái Te vengo y solamente te dejo un poquito más tragante No sé, pero me parecen otra vez Cada vez que tengo estilo enseguida te lo clavé ¿Qué onda? Smile, viniste de nuevo Solamente para venir a los babies chuparle un huevo Entonces, ¿qué onda? Chacho, un aplauso Me parece como que tenía que hacer un receso Acorda que terminó Si, si, si Tengo un poco de aire ¡Dalo, lacrado! Porque no tendente en el progreso Los pibes me dicen que van a hacer un receso Mi receso, solamente te digo está preso Porque viene y solamente acaba tu regreso Así podés ver como yo ingreso No pueden hacerlo solamente sin mi vida Cada vez que tengo rima enseguida en mi vida No puedo acotarte ¿Qué onda con la comida? Pero, ¿qué onda? Solamente yo tengo el estilo También de la cuchilla tengo el doblefido Porque voy en su vida, se hace un suicida Y me parece que su vida está dependiendo de un hilo Entonces, ¿qué onda? Y que te maté No pueden hacerlo solamente en el R.A.P. Por eso enseguida vengo enseguida No me escapé Cuando vengo enseguida Tu estilo siempre lo estropeé Ey, ¿qué onda? Porque sos un inca a pie No pueden hacerlo solo un inca ¿Bien? No pueden hacerlo solo Brinca siempre Ey, como ven Ey, ey, ey En cien Y te digo que es el inicio Sos un inca Negro Soy un sacrificio Bajando para mierda Entendés con cuerda Y es así Te demuestro mis inicios Es así Mi rap siempre es constante Dice que está de un hilo Pero no te contaron el cuento del elefante Es como cincuenta o ochenta Pero este cuento Mi rap siempre va a ser muy constante Te pega en el corazón En el alma Y es así Como siempre Lo puedo hacer con calma Y es así Como es la verdad Yo te rapeo Y te mato siempre Con velocidad Y es así Como lo hace Y lo demuestra Y es así Y eso es la verdad Nunca te enseñaron a retrascender Porque nunca tuviste el triunfo De volver y volverte a levantar Y hacer un impulso Que hace mierda Alguien quiere enfrentarte Porque concuerda Mi rap siempre está entre las cuerdas Porque es un bailarín Y un cantarín que recuerda Un aplauso Bajo 1, 2, 3, 2, 1 Pasas mal